¿Qué representa para tu entidad la aportación de la iniciativa del Fondo Solidario de Rehabilitación Energética de la Fundación Naturgi? Bueno, pues mira, para nosotros la Fundación Fomento de Rehabilitación Social, que estamos gestionando más de 400 viviendas en el área metropolitana de Barcelona, pues la aportación de Naturgi es la posibilidad de poder hacer actuaciones de mejora en algunas viviendas que si no, no lo podríamos hacer. O sea, para nosotros, si nosotros tuviéramos capacidad, que no la tenemos, de captar fondos directamente para arreglar viviendas, seríamos menos eficientes que a través del fondo de Naturgi, porque Naturgi tiene el compromiso de aportar la misma cantidad que aporta cualquier donante, Naturgi pone la misma cantidad, con lo cual nosotros tenemos la capacidad de doblar la capacidad financiera para hacer estas actuaciones. Para nosotros es un tema bastante importante. Claro, es clave, ¿no? Poder tener el doble de recursos para poder hacer todo vuestro trabajo. Claro, porque además cuando gestionas 400 viviendas, pues evidentemente no son todas ni de última generación, sino que son las que hemos podido conseguir, con lo cual esas viviendas, hay algunas que necesitan actuaciones especiales para poder ser más eficientes energéticamente, para ser más confortables. Para las familias, perfecto, muy bien. Y cuéntanos precisamente eso, ¿no? ¿Por qué es tan importante realizar estas rehabilitaciones energéticas en los hogares de familias vulnerables? Bueno, pues es importante porque para nosotros, para la Fundación Fomento Arbitrage Social, el que un hogar no es no solo un lugar donde vivir, sino que tiene que ser un lugar que sea confortable para las personas que vivan. Entonces nosotros tenemos un primer objetivo que es la confortabilidad. Eso es importante. Especialmente en viviendas que a lo mejor son más antiguas, no tienen los sistemas de eficiencia energética que tienen las viviendas que se construyen estos días, pues ahí hay que hacer actuaciones importantes. Y después, otro objetivo, pues es el ahorro energético, que se traduce en ahorro de costes. Para una familia con reducidos ingresos, pues poder ahorrar en la factura de los suministros es muy importante porque baja mucho el porcentaje de sus ingresos mensuales que destina a temas de suministro y temas de calefacción. Cuando hablamos de eficiencia energética, precisamente nos referimos a eso, que representa realmente un ahorro en su factura. Eso es el tema. Evidentemente también hay un compromiso global con el mundo. En este momento estamos viendo que el ahorro energético es importante por una sostenibilidad del planeta. Pero es verdad que para las familias que nosotros atendemos, que mayoritariamente son familias con hijos, pues es importante poder ahorrar en la factura mensual del suministro. Muy bien, interesante. Entonces me gustaría que explicáramos qué tipo de actuaciones son las que se hacen para mejorar la vida de estas personas y poder reducir precisamente lo que estamos hablando, su factura energética. Pues mira, lo que más hacemos es mejorar cerramientos. Todo lo que sea cambiar carpinterías de aluminio que son conductoras del frío externo, las estamos sustituyendo por carpinterías que tienen lo que se llama rotura de puente térmico. Es decir, llevan un aislante entre las dos capas de aluminio exterior y interior. Y también estamos poniendo vidrios dobles para facilitar el aislamiento. Eso por un lado. Y luego también, en la medida que podemos, estamos aislando paredes. Si se puede por el exterior, algún piso se puede hacer, pues se está haciendo aislamiento exterior. Hay algunas viviendas que realmente necesitan tener una capa aislante, pues porque cuando se construyeron no se construyeron con las especificaciones técnicas que hay en estos momentos. O porque son fachadas que dan al norte. Por ejemplo, tenemos algún piso en Torrebaró, en Ciudad Meridiana, que la fachada principal es al norte y es lo más frío. Entonces, en esas, si se ha podido aislar desde fuera, se aísla desde fuera. Si no, pues se hace desde dentro. Y luego, pues también estamos haciendo actuaciones en sistemas de calefacción. Por ejemplo, en viviendas que tienen acometida de gas, que con nuestros recursos no hubiéramos podido poner un sistema de caldera y radiadores, pues estamos pudiendo poner, se ha montado un sistema de radiadores de agua caliente en algún piso. Y también lo que estamos haciendo en algún otro que no tenía acometida eléctrica suficiente para poder poner calefacción en condiciones, pues se están mejorando las especificaciones de las acometidas eléctricas. Para que los radiadores eléctricos que se puedan poner, pues sean más eficientes y de más potencia y mayor ahorro. Y que puedan utilizar esa potencia sin gastar más, ¿no? Exactamente. Hemos puesto también calderas con las especificaciones técnicas que hay ahora. O sea, te puedes encontrar pisos que tienen calderas antiguas, que si no tuviéramos este tipo de ayuda, pues mantendríamos la antigua. Y con esta ayuda lo que podemos hacer es cambiarlas a calderas de condensación, que son las que actualmente se están poniendo, que tienen una mayor eficiencia también de recuperación del calor residual. Muy bien. Perfecto. Es un trabajo estupendo, ayudando a más de 400 familias. Muchas gracias, Sergio Rodríguez, director de la Fundación FOMEN de la Habitaje Social. Creo que hacéis un trabajo maravilloso y es importante que lo demos a conocer. Muchas gracias.